Hola, muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los empleados por cuenta propia. Tomemos en cuenta que estamos en el mes de noviembre, hoy, 3 de noviembre, que es lo que vamos a hacer a prepararnos para la siguiente temporada de impuestos. Entonces, impuestos 2022, que es lo que usted debe traer consigo donde su preparador de impuestos, donde su contador, donde su CPA, donde su Enroll Agent. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y compartir. Aquí comenzamos con estos consejos tributarios súper importantes. La temporada de impuestos está a la vuelta de la esquina. Y usted, dama, caballero, que tiene un negocio, tiene que tomar en cuenta que cuando usted se prepara con tiempo, las cosas van a salir mejor. Si usted tiene un negocio, usted necesita tomar en cuenta varios aspectos. Número uno, vamos a tomar en cuenta que usted realizó pagos a terceros, a los ayudantes. Si estos son empleados, recibieron su forma W-2. Pero si no recibieron una forma W-2, usted tiene que emitir una forma 1099 NEC. Esto se llama compensación de no empleado. Esta forma 1099 tiene un vencimiento del 31 de enero. Para poder emitir esta forma, la persona que trabajó con usted tiene que presentarle la forma W-9, en la cual se recopila la información, el nombre, la dirección y el número de seguro social o el número ITIN. O también el número federal, si es una LLC o una corporación, es decir, una entidad. Para esto, usted tiene que pedir con tiempo. Todos estos documentos, usted tiene que traerlo donde su contador o donde su bookkeeper, para que esta persona tenga el tiempo de hacerlo. Recuerde, es necesario que usted ya mismo, usted lleve donde su contador, porque recuerde que son 12 meses y estamos ya en noviembre. Significa que esta persona, que es su contador de confianza, ya puede trabajar en la preparación de la contabilidad para poder hacer la declaración de impuestos. No lleve al último, no lleve en febrero, porque en febrero ya las formas 1099 han vencido. Entonces, es necesario tener y hacer las cosas a tiempo. Usted puede llevar de enero a octubre y luego presenta el mes de noviembre y los primeros días de enero lleva el extracto bancario último del mes de diciembre. Eso se llama tener precaución y planificar. Usted tiene que planificar para evitar multas. Nosotros estamos trabajando en este país y pagamos impuestos, pero no estamos obligados a pagar multas e intereses. Por eso es importante la planificación, planificar. Si usted planifica su negocio, va a ganar más, porque no va a tener que pagar intereses o penalidades. Así que lleve los extractos bancarios, los bank statements, como usted le quiera llamar, donde su preparador. Adicionalmente, saque un resumen del banco de los cheques que ha girado. Es importante, si usted me trae los extractos bancarios y los cheques no están dentro de los extractos bancarios, no voy a saber a quién usted giró los cheques. Si usted no tiene una relación de cheques, es importante. Si usted también tiene una tarjeta de crédito de su empresa, de su negocio, y que compra con la tarjeta de crédito y luego hace pagos desde su cuenta de banco del negocio, tiene que traer también los statements, los extractos de la tarjeta de crédito para saber en qué se gastaron. ¿Por qué? Porque dentro de la contabilidad nosotros tenemos que clasificar las diferentes cuentas, porque no es lo mismo que usted en un plan de cuentas tenga todo revuelto a tener todo clasificado. Por ejemplo, tenemos empleados, tenemos subcontratistas. Esto es diferente, esto es salarios y esto es forma 1099 NEC. Además, puede ser clasificado la renta que pagó, el material que compró, si es que tiene o no inventarios. Todo esto se debe hacer con tiempo. ¿Para qué? Para que la preparación de estos impuestos y el cumplimiento de las necesidades con el IRS sea a tiempo. Y usted no tenga multas e intereses que pagar. Y solamente pague sus impuestos a tiempo. Si usted tiene un negocio, lo mejor que puede hacer es organizarlo. La mejor manera es tener a quienes trabajan con usted bajo un salario, bajo un payroll, bajo la nómina. A usted le va a costar aproximadamente un 8%, pero es mucho más seguro. Es mucho más seguro que pagarle a cualquier persona con una forma 1099 o pagarlo en efectivo. Los pagos que usted hace en efectivo a las personas que le ayudan jamás va a poder deducirlos porque no hay pruebas de ese gasto. Tiene que organizar, planificar toda la estructura empresarial que usted tiene. Es muy importante que tome en cuenta estos consejos tributarios que le estamos dando para que su negocio marche sobre ruedas. Y además, suscríbase a este canal si no lo ha hecho. Mire que aquí estamos haciendo un recuento de lo que usted necesita para la temporada de impuestos. Si usted es empleado, si usted no es dueño de un negocio, lo que tiene que hacer es simple esperar su forma W2. Pero si usted tiene un negocio de limpieza, es transportista, Uber, está envuelto en un negocio de landscaping, low maintenance, jardinería, limpieza de casas, limpieza comercial o limpieza de viviendas. Es diferente. Entonces, aquí vienen todos los gastos. Recuerde que todos los gastos que usted incurre para que su negocio funcione, tiene que estar dentro de las cuentas que estamos hablando. Los gastos personales no deben involucrarse con los gastos empresariales. No debe pagar la renta de su casa con el cheque del negocio. No debe irse de paseo, comprar los tickets para ir a su país con el dinero del negocio. Organice. La mejor manera para prosperar en este país es organizarse. Así que recuerde que las formas 1099 y las formas W2 vencen el 31 de enero. Generalmente, si usted tiene una nómina o un salario, no hay de qué preocuparse porque la persona que lleva esto va a entregar a tiempo. Pero, si usted es empleado por su cuenta y ha tenido personal trabajando y les ha girado cheques, tome en cuenta que todas estas personas necesitan tener la información de su forma 1099 para poder presentar a tiempo la declaración de impuestos. Ellos también necesitan obtener sus reembolsos. Ellos también están preocupados por hacer su declaración de impuestos y lo único que necesitan es que usted entregue la documentación necesaria a tiempo. Estos consejos tributarios llegan a usted. Si usted quiere saber más de impuestos, inscríbase en nuestros cursos. La página es cursodetaxes.com Y usted puede iniciar con un negocio fabuloso, con una profesión en este país. Recuerde suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y compartir con sus amistades. Si a usted le ha gustado, suscríbase. Nuevamente, insistimos para que usted sea parte de esta familia. Y hoy vamos a regalar un libro. El libro de Iniciar su propio negocio en Estados Unidos. Este libro va a llegar a usted completamente gratis. Si es que usted se suscribe a este canal. Vamos a sortear un libro entre las personas que comenten. Quien más comente va a ser la persona beneficiada. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.